Navidad, Navidad, esta Navidad Hay que sueño y poches, me basta la festejar Navidad Estos años se me da, me corté un poquito más Pero es a quien me importa, Santa Viridad Las canciones ya me dan, en estilo individual Poderoso, frío y serio, chicas, dónde están? Navidad, Navidad, esta Navidad Ya les hay un proyecto para acelerar Hay que muchas ideas más hoy Esta pieza siempre está Ante tanta perfección No hay que comparar Y por eso mirarán Esa seguirá mundial Las canciones de Dinesco Voy a declarar ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? Navidad, Navidad, esta Navidad Comeremos muchos tacos para acelerar Navidad, Navidad, vaya Navidad Hay hasta canciones de mangos para acelerar Creo que eso es lo mancho de dentro de todo Ni siquiera es una canción original Navidad, hazla bajar Es lo que sí entendí Pero que sean canciones nuevas Sí, y con buenos videos, ¿no? Eh, ya con que hagan algo de llanancia, creo Definitivamente O sea, ya estoy de acuerdo Hmm, yo no sé No sé. No sé. No sé.